Estamos listos, señoras y señores, ahora sí, aquí está la primera banda de Tommy O'Neill. Como se ve, te hace en la tierra una estrella, así de pequeño es el amor que tú me das. Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar. Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, por Dios mi vida no me vayas a dejar. Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad. Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad. Como quisiera que sea lindo lucero, hay cada día, cada día la hombre era más. Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar. Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar. Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad. Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad. Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad. Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des la felicidad, la felicidad. De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca más perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Ay, que yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Oye, yo quiero sí que tú me des La felicidad Yo quiero que tú me des La felicidad Y que me entregues la vida Elena La felicidad Yo te buscaré por Colombia, será mi nena La felicidad Ya será en Cali, vete, Chimbarauquilla, Cartagena La felicidad Bailando la cumbia, el porro, la tamborera La felicidad Oiga, bailando la cumbia, también la poborena La felicidad La felicidad, la felicidad Oiga, la felicidad La felicidad Oiga, mira, escucha mi china Vamos a ver si quieres llamar La felicidad Oiga, por eso te lo digo mi china No te lo pierdas ya La felicidad Ahora que ya tú verás Oiga, mira, escucha mi mamá La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Oiga, mira, mira, escucha mi mamá La felicidad La felicidad La felicidad Nunca perderé las esperanzas Si te lo digo mi mamá Si te lo digo yo tengo una cosita pa' ti Dime, como Dime, 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 dime la nena La felicidad Oiga, mira, que consigo yo quiero la felicidad No te lo pierdas, no te lo pierdas mi china Oiga escucha mamá, la felicidad Por eso ahora te voy a cantar, oiga escucha oye mi china La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad Oiga mira mi Elena, no te lo pierdas, mira ya mamá La felicidad Sabroso Muchísimas gracias, muchas gracias